Mirando a toda en el silencio y de por fin Tomo sus manos como escenario para insistir Y es que no importa que digan que está brillado A mal humor que maldita Si no a ti, noche en sus brazos tensos Y es que me quito a que digan que está brillado A hablar de amor que maldita Si no a ti, noche en sus brazos tensos Oh, la, 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 la. Se te tiene el reloj sobre el sol, en las diez que resbalan por su sol, se cuela la luz, se moja en tu pelo. Pero la limón azul, oro diamante, oro distante, del mono azul Y es que no importa que digan, es tan criado Habla de tiempo que maldiga, sino probar, en noche en su abrazo de sol Y es que no importa que digan, es tan criado Habla de tiempo que maldiga, sino probar, en noche en su abrazo de sol La, 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 la La, 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 la Y tú de la mañana Ya me había picado, buenas noches, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!